Si no soñaste lo lograrás, si no pensaste lo alcanzarás, si en tu mente está el poder de Dios. Y a ese monte que se muera, y al gigante que se muera, sufriera el sueño, si abre el corazón. Y te quiero adorar, y yo 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 te quiero adorar, sin límites voy a cantar, sin límites voy a saltar, Si no límites, te serviré Si no límites, voy a soñar Pues él no miente ni se arrepiente Tendrá el poder para hallar serpientes No lo limites, su sueño en ti es mayor Y yo te quiero adorar Sin límites voy a cantar Sin límites voy a saltar Sin límites te serviré Sin límites voy a soñar Sin límites voy a saltar Sin límites voy a cantar Sin límites voy a saltar Sin límites te serviré Sin límites voy a soñar Y yo te quiero adorar Si yo te quiero adorar Y yo te quiero cantar Si yo te quiero cantar Y yo te quiero adorar Y yo te quiero cantar Y yo te quiero cantar Y yo te quiero cantar ¡Gracias!